Bueno, voy a contarles una historia muy brevemente que ha sido elegida para contar aquí hoy porque esperamos que sirva de inspiración a todos los que están presentes. Trata de mostrar que es posible hacer algo en toda esta maraña de desastres que nos ha tocado vivir últimamente. No es en 2009, fue en 2007 cuando la gente un poco más avispada de República Checa, sobre todo de Praga, y grupos de activistas y demás, de repente vieron que llegaban delegaciones de funcionarios de la administración norteamericana, de bus, buscando localizaciones a las afueras de Praga para instalar una base. ¿Qué base? ¿Quién son estos? ¿Qué hacen aquí? No nada, que vienen a buscar un sitio para poner una base, que es que vamos a poner aquí una de las bases del escudo antimisiles de la guerra de las galaxias de Reagan, que ahora era Busserl, que la había retomado. ¿Cómo? Sí, sí, esto es una negociación que llevaba haciendo en secreto el gobierno de la República Checa desde hacía un año con los Estados Unidos. Entonces, con mucha rapidez, los activistas de República Checa, totalmente asombrados, dijeron, bueno, no puede ser, esto no corresponde con el estatus de este país. Un país que en 2004 había sido admitido en la Comunidad Económica Europea, que en 1999 había adherido a la OTAN, pero que se consideraba un país soberano. Entonces, empezaron a trabajar, trabajaron muy rápidamente y en muchos frentes a la vez. Y eran cuatro amigos, es decir, estamos hablando de cuatro amigos, bastantes menos de los que estamos aquí hoy asistiendo a esta reunión. Bueno, cuatro amigos, les voy a tratar de resumir muy brevemente cómo se organizaron, en qué basaron su protesta. Primero buscaron un eslogan que los checos pudieran entender, muy fácil. La idea era simple, poderosa y compartida por el 70% de la población. Decía simplemente, no queremos tropas extranjeras en nuestro territorio. Después de los alemanes y los rusos, no queremos que ahora vengan los norteamericanos e instalen una base militar. La República Checa había padecido primero en la Segunda Guerra Mundial la invasión alemana, y después, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, la rusa, y ahora que eran un país libre, perteneciente a Europa, resulta que venían los norteamericanos a poner ahí el ejército. Entonces, esto prendió en el 70% de la población. Siguiendo con esta idea de hacer una campaña que llegara directamente a la población, elaboraron 10 puntos de por qué no queremos una base. No se los voy a leer ahora, pero si hay tiempo, después, al final, y alguien quiere, le digo que 10 puntos eran puestos en la web, para entender por qué no querían una base del escudo antimisiles, explicado, pim, 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 10 frases. Después de eso, involucró gente y organizaciones de diferentes orígenes, culturales, políticos y sociales. Jóvenes, viejos, artistas, académicos, sindicalistas, alcaldes, todos con una sola idea. Es decir, vivimos en democracia, tenemos derecho a decidir, queremos un referéndum. Entonces, toda esta gente se unió alrededor de una página web en la que se solicitaban firmas para solicitar un referéndum al gobierno sobre este tema. Y después, montaron un movimiento de solidaridad europeo, a través de una web también, Europe for Peace, en la cual trataban de conseguir adhesiones de los distintos países europeos y de trasladar la idea de que un escudo estelar dentro de República Checa era un escudo, una base norteamericana en territorio europeo. Con lo cual, en territorio europeo no afectaba a República Checa, afectaba a España, afectaba a Alemania, afectaba a Italia y a cualquier otro país de República Checa. Es decir, trataban de demostrar que el gobierno estaba básicamente arrogándose un derecho a decidir por todos los europeos. Estas cosas así que consiguieron hacer, bueno, en la contra tenían un gobierno que le daba igual. Dos tercios de la población decían que querían parar el escudo y el gobierno hacía como que no se enteraba y, por supuesto, jamás convocó el referéndum. Y los medios de comunicación de la República Checa, pues, actuaban como nos tienen acostumbrados a actuar. Es decir, si había una manifestación de 5.000 personas, decían aquí 300 activistas han recorrido las calles de Praga y ponían la imagen de justo donde había más poquitos y trataban de ningunear la propuesta sistemáticamente. Para un poquito amortiguar esto, lo que ellos hicieron fue crear plataformas online poderosas que difundían por toda la red. A mí me recordó un poquito cuando el otro día se firmó el acuerdo de la base en Rota y sacaban a la gente de Rota diciendo que bien que vamos a tener puestos de trabajo. Era un poquito un reflejo de aquel comportamiento de los medios de comunicación en la República Checa. Bueno, ¿qué hicieron? Bueno, aparte de muchísima difusión por Internet, muchísimo trabajo de relaciones interno y externo. Es decir, yo creo que la sabiduría de ese movimiento fue trabajar dentro de República Checa con todos los que quisieran adherir al movimiento y fuera, sacar el movimiento fuera de las fronteras. Esto fue gracias a Jan Tamas, un compañero humanista nuestro que vio que el problema era internacional y entonces conseguir toda esa plataforma de gente dentro y fuera de República Checa presionando en todas partes. Mayo de 2008 el movimiento había conseguido hacerse oír. Mayo de 2008 empezaron a trabajar en 2007 y en mayo de 2008 habían avanzado bastante. Conseguían convocar grandes protestas en la ciudad de Praga y ya tenían apoyos fuera. Entonces empezó una campaña más dura, más directa. Jan Tamas y otro joven humanista, Jan Bednar, decidieron utilizar una de las formas de lucha no violenta más poderosa, la huelga de hambre. Y estuvieron tres semanas en huelga de hambre, generando una ola profunda de apoyo y solidaridad no solo en su país, sino en todo el mundo. Activistas de Europa, Estados Unidos, Asia y Australia, algunos, estamos aquí unos cuantos veo de gente que secundó esa huelga, se unieron a ellos. Ellos estuvieron 21 días en huelga de hambre, pero iniciaron después de esos 21 días en que tuvieron que parar por problemas de salud, amenaza seria ya para su salud. Entonces se inició una cosa que ellos pusieron en marcha, que fue una huelga de hambre rotativa. Cada día había alguien en el mundo en huelga de hambre. Su sabiduría fue que dentro de la República Checa los que seguían esta cadena era una cadena de huelgas de hambre y los que seguían esta cadena en República Checa eran actores, actrices, gente muy conocida de la cultura, de la ciencia y de todos los campos que se ponían ahí en la web y hoy está haciendo huelga de hambre de manera que no paró nunca. Y en el resto del mundo la hacíamos también y nos uníamos a la cadena a través de la web. Nos subía su fotografía y el día que estaba en huelga de hambre. Esto duró 300 días, hasta abril de 2009. En abril de 2009 ya les contaré lo que pasó. Mientras tanto, mientras todo esto sucedía y se internacionalizaba el movimiento y seguían las huelgas de hambre, se abrió otro frente que es el Parlamento Europeo, es decir, luchar con las instituciones también. Ya tenían a muchos alcaldes, en parte gracias a una red de alcaldes, Alcaldes por la Paz, que en su día inició el alcalde de Hiroshima, que se niegan a que en sus ciudades haya armas atómicas, por el evidente peligro que supone, es decir, si en una ciudad hay una arma atómica se convierte inmediatamente en objetivo militar. Y es el primer sitio al que van a apuntar y son los primeros ciudadanos que van a sufrir. Entonces los alcaldes ya estaban, había muchos alcaldes dentro y fuera de la República Checa apoyando esto, pero entraron al Parlamento Europeo. Primera historia es que en el Parlamento Europeo no tiene competencias en defensa, muchísimo menos en defensa nacional de los países, no hay una política de defensa europea unificada y no tienen competencia para intervenir en las políticas de defensa de los países miembros, pero sí tienen posibilidad de presionar, y eso es lo que hicieron. Luisa Morgantini, que era vicepresidenta del Parlamento Europeo, y otros parlamentarios empezaron a firmar cartas de apoyo, y a presionar y a formar foros y a recibir delegaciones para que esto adquiriera también dimensión política. Entonces, con ese frente abierto que apoyaron muchísimo y consiguieron incluso involucrar a políticos belgas y de otros países, se fue la campaña solidificando. El problema que tenía en el gobierno de la República Checa era conservador, y el Partido Verde de la República Checa apoyaba al gobierno conservador. Entonces, yendo al Parlamento Europeo y con los verdes europeos apoyándoles, pusieron en evidencia también que el Partido Verde de la República Checa estaba totalmente fuera del circuito internacional de los planteamientos de los partidos verdes en Europa. Y finalmente, dos diputados del Partido Verde de la República Checa ayudaron y fueron muy importantes en hacer que en abril de 2009 cayera el gobierno de la República Checa. que es el momento en que paró la huelga de hambre. Este gobierno cayó en parte, sobre todo, por la presión popular debida al proyecto de instalación de la base. Entonces, en ese momento quedó en suspenso. Y se acabó. Es decir, ganaron esa batalla. Unos meses más tarde, la administración Obama, ya no estaba Bush, estaba Obama, y estaba con el halo de salvador del mundo, en este caso sí paró por decreto la instalación del escudo en República Checa. Está en suspenso. El Parlamento en República Checa todavía no ha retirado, o sea, no ha ratificado, no lo van a poner, pero ya los Estados Unidos dijeron que no. Entonces, fue una pandilla de unos cuatro o cinco amigos que empezaron esto y que consiguieron con alguien que sabía hacer webs muy bien, con alguien que tenía muy buenas ideas y con muchos amigos en el resto del mundo, consiguieron hacer esta historia y consiguieron pararlo. Algo que nosotros creo que deberíamos plantearnos como inspiración. Los cuatro puntos en los que se basaba su campaña fueron básicamente rapidez de respuesta. Nosotros ya no hemos tenido mucha, pero ellos tuvieron rapidez de respuesta. Tan pronto como se descubrió el acuerdo para la instalación de la base, comenzó la actividad de denuncia. La cualidad de la protesta. Desde el primer momento fue no violenta y trató de incluir a todos los sectores de la sociedad que estaban en contra. A nivel institucional, a nivel de la calle, a nivel del barrio y a nivel internacional. Consiguieron encontrar un eslogan que a toda la gente de la población les dijera algo. Es decir, consiguieron encontrar aquello que hacía que prendiera en toda la gente normal. Y consiguieron trasladar la idea de que su problema no era local, que era internacional. Entonces con eso y mucho trabajo y mucha constancia lo pararon. Ellos no tienen base del escudo esténar. Creo que puede ser un ejemplo a estudiar. Todavía sus materiales están colgados en la red. Todavía tenemos sus vídeos, sus declaraciones, sus diez puntos para copiarles. Porque todo esto, por ejemplo, me lo han mandado ellos ahora. Y están dispuestos a enviarnos y ayudarnos en todo lo que necesitemos para continuar con esto. Entonces yo creo que quizá uno de los puntos más importantes de foros como este sea no solo compartir experiencias, sino buscar maneras de, desde aquí, sentarnos a trabajar juntos y tratar de construir algo. Gracias. Gracias. Aplausos Aplausos Gracias por ver el video.